Grábalo, pongo una canción, rápido. ¡Dame plata porque me liberen! A Paypal. ¿Qué? ¡Qué mierda! ¡No me quemo el cuernito! Rojito está por rico. ¡Mi colita me quemo! A ver, corta mantequilla. ¡No! ¡Ah! 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 ¡Mi cuernito! ¡No, no! ¡Nos hace perder los controles! ¡Ayuda! ¡Eh! ¡Ah! ¡El rostrito! ¡No! ¡No va a tirar su bol! ¡Ayuda! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡No, no! ¡Puedo evolucionar! ¡Evolucionaste, perro! ¡No! 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 ¡Ayuda! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eh! ¡Voy cómo está mi... ¡No! 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 ¡Esta iba a caer trueno donde vas a caer! ¿Qué me has dicho? ¡Ja, ja, ja! ¡No me caigo mejor! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ganaré! ¡Que soy un toro! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Aauh, mierda! ¡Oh, no! ¡No me tenor de mal, hijo de puta! ¡Ja, ja! ¡Mata! ¡Ja, ja! ¡Que merca! ¡Ja, ja, ja! ¡Que huele! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Está tirando tu huevada! ¡Está tirando tu huevada! ¡No! ¡Uy! ¡Oh, no! ¡No! ¡Es en el último nivel! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡No! ¡Tu bola atrasa! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! NO Pero... El CACA CAAA CAAA Perdón, no señor No, ayúdame señor No mataron el c... Nooo Ya, ya lo loco ¡Te vas a VEGON! Noo Mierda, yo acá trabajo con mierda ¡Está rockeando! Que perro El no ha muerto ni una vez, güey No ha muerto No ¿Cómo que no ha muerto? Puta hijo de perra Nooo Llega me diosito, le he caído Tensión en el esterno Mierda Mátalo entre el otro lado Dígale ¿Qué? No me mataron No se quedan todos muertos Nooo Maldito No le muevas Suena imbécil Uy no, me quedo cobalso Ayúdame No se quedan no son los peores Estamos pegando Perdón Sí Desde lejos Me diosito Sin ni de qué me había caído Maldito Maldito ¿Cómo se les imagina? Ya ves, empezó a atacar ¡Empezó a atacar! ¡Y YA LO SABE! ¡Qué mierda! ¡Ay no! ¡Se levantó rápido! ¡Aquí! 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 ¡Ya ves! ¡Yo dije! ¡Yo sé! Nosotras pasemos como un poquitito A perros y todo Y... ¿Quieres inventar? ¡¿Qué?! ¡Estamos la otra vez! ¡Opa! ¡Para matarte! ¡Pero! ¡Pero que! ¡Pero que! ¡Oh! ¡Maldito enfermo animal rastret! ¡Qué verga! ¡Verga! ¡No! ¡No! ¡Por favor! ¡Aaah! ¡Molino! 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 NO No por favor, no Caqita yo te quiero no 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 CAQUITA YO TE QUIERO oh Caqita Caqita por que ca.. ca maldita Caqita la caqita Te gana Caqita Oh, justo No, 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 no No, no, no Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh Oh, mágico Te quiero flotar en la hora Ok, ah, maldito Se metió en la espada Oh, adivino Donde iba a prender Amiguito No Oh No La verga Oh No Están bien, perdón Miren esto Qué bonita Me mató Qué 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 No hay una Qué 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 que verga te haces, te haces intangible conchetumare no, 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 me va a tirar se va a caer, se va a caer esto, se va a caer esto no, 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 maldita sea no, uy, uy, no, no, uy, uy, me está bien maldita caca yo no juego que? matame por favor que mierda lo tenemos en cuenta